En la vía Coita, Arriaga, 6 personas lesionadas fue el saldo del choque entre un camión cargado con cemento y un autobús proveniente de Oaxaca. De acuerdo con los hechos, sobre el kilómetro 73, el conductor del autobús quiso rebasar pero notó que otro vehículo se acercaba por lo que volvió a su carril. Sin embargo, por la gran velocidad de la que manejaba, no pudo frenar y se impactó en la parte trasera del camión de carga. Equipos de emergencia llegaron al lugar y atendieron a los lesionados, entre ellos una mujer embarazada. Mientras tanto sobre los conductores nada se sabe. En Tonalá, en redes sociales se discute de nueva cuenta un tema que afecta a los adultos mayores del programa C de Sol, a quienes se les ha estado cobrando una tarifa muy alta por hacer la llamada necesaria para cobrar su apoyo económico, desde una caseta telefónica ubicada frente a una zapatería. En dicha caseta, se les ha cobrado hasta 200 pesos por hacer la llamada al número que les ha proporcionado Banamex. Y es que a pesar de que en las instalaciones del banco cuentan con un teléfono, el personal les niega el acceso a este. Pescadores y ejidatarios de las comunidades Las Arenas, Oaxaca y Pesquería La Línea, bloquearon la vía Rega-Tehuantepec, como protesta ante la problemática de pavimentación de la vía del puente Las Arenas a Pesquería La Línea. Elementos policíacos llegaron al lugar para desalojarlos, por lo que la situación se tornó algo tensa. Sin embargo, tras dialogar, los manifestantes acordaron liberar la vía e ir a la capital del estado a exponer su caso, y señalaron que en caso de no tener solución, volverían a tapar la vía. Raciel López Salazar, candidato a diputado federal por el Distrito 7, con cabecera municipal en Tonalá, se reunió con amigos pescadores y salvavidas de este importante balneario, a los que acuden miles de chiapanecos y turistas nacionales y extranjeros, y se comprometió a trabajar para que se revitalice el sector pesquero con mejores herramientas, tecnología y capacitación. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado, o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx